¿Qué tal amigos? Continuamos con nuestra serie El poder de las mujeres y nos acompaña hoy una fabulosa y poderosa mujer, Esther Fleisacher. Yo la llamaré Teli porque la conozco desde hace muchos, muchos años y cuando estaba jovencita así le llamábamos y me imagino que los amigos, pero como poetisa o poeta se conoce como Esther Fleisacher, su nombre de pila. Teli, ¿cómo estás? Hola Liliana, gracias por esta invitación. Ay, con mucho gusto, estoy feliz de reencontrarme, la conozco pues realmente desde que estaba muy jovencita y creo que presencialmente no nos veíamos así a por ahí 40 años. ¿Por ahí? Por ahí 40 años. Me sorprende una mujer que llega con una figura muy sofisticada, con el pelo blanco y morado, hermosísima además. Estoy muy contenta de tenerte hoy con nosotros. Cuando yo te conocí y estábamos jovencitas, yo un poco mayor que tú, un poco no mucho, hacíamos teatro juntas. Hacíamos teatro juntas, con un personaje muy reconocido, Walter Rizzo. Eso hace también más de 40 años. Y ella se muere de la risa. Ella se muere de la risa. Pero en ese entonces uno no vislumbraba, digamos que conocíamos tu inclinación por querer estudiar psicología, pero no por escribir poemas. ¿Eso cuándo lo descubriste esa habilidad tuya? Bueno, realmente cuando nos conocíamos yo ya escribía. Ya escribía poemas, solo que no mostraba. Pues era como un ejercicio personal y nunca con la intención de ser escritora, sino de escribir. Y sigue siendo así. Realmente lo que me gusta es escribir. O sea que sin darte cuenta te has convertido en una de las escritoras más reconocidas en nuestra región. O sea, sin querer, queriendo, como decía este señor amigo nuestro, ¿cómo se llamaba? El Chapulí. El Chapulí. El Chapulí, sí. Sí, fue algo así. O sea, digamos que para formarme como psicoanalista lo hice poniéndole toda la intención. La escritura iba ahí al lado, digamos más como un ejercicio personal. Y en algún momento las dos cosas como que cogieron la misma fuerza y van en paralelo. Pero eso te fue fluyendo naturalmente. Sí. Sí, naturalmente, pero también pues con un trabajo, digamos, que no se veía. Claro, claro. El último libro se llama Blanco a Contraluz. Aquí lo tengo en mis manitos y ahora ella nos contará dónde lo podemos conseguir porque es precioso. Y tiene este libro, tiene un prólogo hermosísimo de Felipe Restrepo. Hay una frasecita que me pareció absolutamente hermoso. Es el encanto de muchos de sus versos sobre lo sencillo, lo pequeño y lo cotidiano. Los poemas de Sterfle y Sacher mueven a sentir la poesía que cada uno lleva consigo. Y precisamente, pues leyéndolo es lo que más me gustó y me parece hermosísimo y es de lo que nos pasa todos los días, de lo que sentimos todos los días, de tu relación con el papá, con la mamá, con los amigos. Y contado de una manera y expresado de una manera muy poética, ¿no? ¿Qué te mueve a escribir sobre esas cosas específicas que son no las trascendentales sino las cotidianas de la vida? Eso, pues que son la vida misma. O sea, es el ir, es, mejor dicho, yo pienso que pues somos lo que hacemos. Entonces, en esa medida, pues hablo como de lo que hago y pienso mientras hago. Porque siempre estoy como en una especie de conversación con las cosas que hago, pues muy particular. Yo siempre he sido muy observadora y en ese ser observadora siempre llevo como una conversación conmigo. Como que voy tratando de entrar a las cosas sabiendo a estas alturas que se entra nunca totalmente, pero si uno va teniendo distintas miradas sobre las cosas. Entonces, es porque yo siempre he pensado que el punto de vista es lo importante. Entonces, trato de encontrar ese punto de vista para ver, para ver. Bueno, y tú eres muy buena observadora, pero como trabajas el psicoanálisis, también eres buena escuchadora, ¿cierto? Tienes que ser la mejor de las escuchadoras. Y eso, digamos que sumado, entrega insumos para que tú hagas estas pequeñitas obras de arte. Porque esto es una belleza, es una belleza, pues te felicito. Yo no soy experta en poesía, no soy la más lectora de la poesía, pero me encanté con este libro, o sea que se los recomiendo a nuestros queridos seguidores. Y aprovecho para invitarlos a que en nuestra parte de abajo escriban sobre la poesía, qué piensan de ella. Si hacen como Telly, Sterfle y Satcher, que escribía poesía pero no la daba a conocer, a ver si ustedes también escriben y lo guardan, ¿cierto? Y si lo están guardando, pues que nos lo den a conocer, que es muy importante. Es muy riquísimo que ustedes, entonces, intercambien sus pensamientos y sus ideas con nosotros. Telly, tienes un par de hijas muy hermosas, yo las conozco a través de las redes. ¿Viven dónde hoy? En Israel. En Israel. Telly es de familia de ascendencia judía, entonces por eso las niñas están allá. ¿Y qué hacen ese par de muchachas? Porque leí que eran como científicas, una vez biólogas. Son de información, o sea, la mayor es lingüista y en este momento está haciendo el doctorado en traducción, en literatura y también tiene un tema con los idiomas. Pues es una mezcla que haya ido encontrando. Y la menor acaba de terminar Biología, el primer título, y va a ser su maestría como investigadora también en Israel, a donde ellos llegaron por una curiosidad, digamos, y fueron encontrando como lo que querían hacer, lo fueron encontrando allá. Pues, no lo que querían hacer, sino hacer lo que querían hacer. O sea, ellas sabían más o menos a qué se querían dedicar y allá fueron encontrando sus caminos. ¿Y era más fácil, digamos, emigrar hasta por allá para hacer realidad esos sueños que en Colombia? Pues sí, porque las dos son investigadoras. Entonces, digamos que allá se les facilitó. Pues, a ver, allá la investigación tiene un peso grande. ¿Un valor distinto al que tiene aquí en Colombia? Pues sí, y tiene, digamos, un presupuesto más amplio, depende de cuál, pues las ciencias más que las otras, que las sociales. Bueno, entonces, tenemos además de una poeta, una madre muy orgullosa, porque además eligieron carreras que no son muy corrientes, ¿no es cierto?, no son las comunes. ¿Tendrá eso que ver con que tenga mamá que escribe poesía y que es psicoanalista? Pregunto yo. Yo no sé si las elecciones que hacen, pero lo que sí es ese buscar, poder hacer lo que quieren hacer, o sea, esa decisión de insistir en lo que quieren hacer. Eso es maravilloso. Quiero, de todas maneras, antes de despedirnos, si nos está viendo la gente joven, los que se están iniciando en la poesía, ¿qué recomendación podrías tener para ellos? O no, no tienen que ser jóvenes, ¿cierto? Para mí lo más importante es leer, leer poesía, leer literatura, pues la lectura de la literatura, porque igual hay cuentos poéticos, hay prosa poética, entonces yo he sido, digamos, autodidacta en este tema, yo no soy académica de la literatura, sino lectora, yo me nombro como lectora, y creo que la lectura es lo que da la posibilidad de ese gusto por la palabra, de ese juego con la palabra. Sí, eso es verdad. ¿Tienes algún sueño por cumplir? Sueño, no sé, pues tengo ilusiones de poder estar siempre haciendo lo que quiero, que es leer, en este momento, leer, escribir, ver cine y hacer mi trabajo con el psicoanálisis. Entonces, en este momento, y bueno, pues está todo el tema con mis hijas, que también es compartir con ellas y verlas como crecer. Ah, eso es una maravilla, ver qué es ser los hijos. No, un abrazo de un hijo, un beso de un hijo, una historia del hijo, el dolor de los hijos, todo eso, pues por lo menos a mí, que soy madre de un par de chicos ya grandes, más grandes que los tuyos, me llena el alma, me llena el corazón, por eso te estaba preguntando por ellos, y uno pregunta por lo que le gusta, ¿cierto? Bueno, Teli, llegamos al final, mira, se fue volando este tiempo, qué pesar, tendríamos muchas más cosas por conversar, tenemos amigos muy importantes en común, como Víctor Gaviria, ese teatro lo estábamos haciendo con Víctor Gaviria, nuestro cine, siempre amamos el cine, y yo empecé, todavía no habíamos empezado la universidad, y mi sueño era dirigir cine y terminé en el mundo de la televisión. Claro, y yo creo que nos conocimos alrededor del cine. Nos conocimos alrededor del cine también, sí, ciertamente. Además, el papá de mis hijas, pues fue muy amigo tuyo, o es muy amigo tuyo. Es muy amigo mío, y es cineasta, estudiamos juntos en la universidad. Gonzalo Mejía. Gonzalo, sí, Gonzalo Mejía, y nuestro sueño era hacer cine. Él sí se dedicó al cine, yo me dediqué al mundo de la televisión, felizmente, te voy a decir que yo soy una mujer también plena, me encanta pues haberte tenido entonces, maravilloso, si les gusta este tema, si quieren y les gusta este tipo de entrevistadas, me cuentan, no se les olvide darle like, compartir la entrevista, y no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, de bocaenboca.co, de nuevo Teli, un abrazo y muchas gracias.